El gobierno tiene que imaginar cuál es el estado óptimo de prestación de servicio al ciudadano. El estado óptimo es donde todo se presta en línea. Generalmente los datos de los ciudadanos están en un único lugar, no te lo están pidiendo en cada entidad. Tienes una única identificación. Ese es como un gobierno ideal. El gobierno debe pensar en ese ideal, estudiar muy bien lo que hoy tiene. El gobierno en materia de tecnología nunca se planeó centralmente. Cada entidad compraba sus computadores, compraba un servidor, se conectaba a internet. Eso ya requiere una mayor orquestación para llegar a ese estado ideal. Entonces el primer paso es ponerse esas metas de gobierno digital, mirar lo que hoy se tiene, y con base en eso crear un plan que es lo que yo llamaría una agenda de digitalización del gobierno. El gobierno mismo se vuelve más eficiente en muchos casos o va a poder capturar más ingresos, por ejemplo puede recaudar más impuestos. En unos casos va a reducir costos al automatizar procesos. Como ciudadanos vamos a tener mejores servicios, mejoran nuestros tiempos de atención en hospitales, mejora la calidad de la educación, mejoran los tiempos de transporte público, si por ejemplo organizan mejor la logística de transporte público a partir de sensores. Gracias por ver el video.